Disfruta de la música más nueva, luz y sonido, pochos Disfruta de la música más nueva, luz y sonido, pochos Disfruta de la música más nueva, luz y sonido, pochos Disfruta de la música más nueva, luz y sonido, pochos Disfruta de la música más nueva, luz y sonido, pochos Disfruta de la música más nueva, luz y sonido, pochos ¡Gracias! La cadena se me inea y yo se me inea la cadera 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 se me inea ¡Hey! Y échale esa cabrera ¡Ey! ¡Aa! ¡Uy! Se me nea, se me nea 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 Arma el corazón, arma el corazón, arma el corazón así. Y, 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 y! ¡Gracias! 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 Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi padre está pidiendo que quede comer Y que vete ya, a ver si me hace empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sepa que te lo Y no estés, con amor de luz Y que no, si que la, la, la Que wiri, 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 que bla, 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 ya Que wiri, 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 y que la, la, la Que wiri, 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 que la, la, la Que wiri, 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 y que la, 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 la Y que vete ya, a ver si me hace empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero ¡Gracias! ¡Gracias!